Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que no me olvide renacer Dame de tu vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo queda de un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivo Para decirnos adiós tan pronto Sigo privado Crémelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras esta noche ir a bailar Conchecheche Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo a florecer Dame de vida y dame aliento Pero yo ya perdí el conocimiento Todo queda de un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo viva Sigo viva Crémelo mi amor No soy tan tonta Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha 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 Yo te puedo enamorar Cha 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 cha